¡Libertad sexual! ¡Libertad sexual! ¡Libertad sexual! Ha sido un día fantástico de revelaciones, por lo menos para mí. Yo he aprendido un montón, yo he visto un montón de cosas. Hemos visto por la mañana una auténtica documentación de cómo funcionaba el activismo, estructuras. Hemos visto bastantes testimonios. Hemos visto cómo se articulan las prácticas en términos artísticos y en términos políticos. Esta tarde la sesión se llamaba Poéticas. Y como decía antes, Juan Antonio, había Poéticas al menos en dos, tres sentidos. La primera parte hemos visto un poco la construcción del yo. La construcción del yo como una especie de poesía, como una obra de arte. Y esto me ha parecido muy interesante porque las tres personas que han hablado realmente estaban construyendo su propia personalidad. Entonces ha habido algo del yo como poesía, que es fantástico. Ahora vamos a pasar más a lo que es Poesía a Poesía. Y vamos a hablar de la poesía como algo que yo creo que tiene bastante común con lo que acabamos de ver. Lo que acabamos de ver es la expresión del yo. La poesía expresa el yo a partir de formas literarias. Entonces vamos a pasar de esta expresión un poco cruda del yo a una expresión literaria del yo. Y para eso tenemos a nuestros participantes esta tarde. Bueno, pues tenemos la suerte hoy de tener a Elena Castro, que no vive aquí. Con lo cual es doblemente suerte poder escucharla y tener la ocasión de compartir con ella. Ella es catedrática de literatura española y de estudios de género y sexualidad en Louisiana State University, en Baton Rouge, Estados Unidos. Y sus ámbitos de investigación giran en torno a la poesía contemporánea del Estado español y se centran en los estudios de género y sexualidad. Ha publicado numerosos ensayos enmarcados en estas áreas y también sobre la narrativa LGBTQ+, española. Y entre ellos su última monografía es Poesía, Lesbiana, Queer, Cuerpos y Sujetos Inadecuados, que supongo que conoceréis y que hoy ahondaremos un poco en esto. A continuación recibimos a Meri Torras y tenemos la suerte de tenerla, que bueno, no siempre tenemos como estas ocasiones de tener tantas personas queridas aquí. Ella es profesora del área de teoría de la literatura y literatura comparada a la Universitat Autónoma de Barcelona. Sus líneas de investigación son el género de la literatura, los estudios culturales, la crítica literaria y la teoría queer, entre otras. Y además ella es crítica literaria, es coeditoria de la publicación lectora, revista de mujeres y textualidad, es guionista, traductora y autora de diversas obras, como Tomando cartas en el asunto y el cuento infantil, la homeo-germana Aisha. También contamos con la suerte de tener a Chus García, que en la actualidad combina su faceta de educadora en la comunidad gitana del barrio de Gracia, en Barcelona, y es terapeuta natural para personas y animales con un proyecto que se llama Sendas de Ocu. También es una osa tierna, con ganas de pelea, una rapsoda de heridante, que navega en los escenarios puerfopoéticos, más trash desde 1995, teatros, bares, salas de exposiciones, aulas, centros de día, festivales, plazas. Escribe poesía obrera, bollera y banal, que ha arrojado en múltiples revistas y antologías, y en su libro de poesía, que se llama Poesía para niñas bien, Teach me my bow, publicado en Cangrejo Pistoleo, ediciones, tenemos la suerte de saber que hay una segunda edición y que hay un nuevo poemario en camino para 2017. Entonces, tenemos que hablar de esto, dicen en la mesa, lo escucháis, ¿no? Tenemos que hablar de esto. Pues nada, sin más dilación, Elena. Muchas gracias por la invitación, primero de todo. Y se requiere voluntad para salir de cualquier sitio, así que muchísimas gracias. Bueno, sin más, voy a ello. Yo he decidido darle este título a la ponencia un poco por enmarcarla en el contexto del propio seminario y más o menos de lo que se nos comentó que iba a ser el contexto del panel, ¿no? Bueno, dicho esto, voy a ello porque si no, no llegamos para cumplir con el tiempo. Bueno, voy a empezar con dos citas y las tenéis en la pantalla. No las voy a leer, pero mientras empiezo, ahí está. Los aires de libertad que se sienten ya al final del franquismo y que eliminan la diferencia ante la ley y enfatizo la diferencia entre la ley y las otras, entre hombres y mujeres en la Constitución española del 78 sigue excluyendo a las otras mujeres y, de hecho, a todas las identidades y sexualidades no normativas. Será en la segunda mitad de los años 70, tras la muerte de Franco, como todos sabemos, cuando se inicia el movimiento feminista en España. Pero la lesbofobia por parte de un sector del feminismo organizado va a hacer que, si bien el movimiento lesbiano en España comience también en los años de la transición, este aparezca primeramente ligado a los frentes de liberación de las sexualidades no normativas de los años 70. y solo a partir de la década de los 80 formará parte de las luchas feministas. No sé qué pasa, porque el mío estaba en silencio, va a ser el mío, ya lo veo. Bueno, perdón. A este respecto, Ricardo Llamas y Fefa Vila han señalado que si el franquismo había organizado la idea de la desidencia… Lo siento, tengo dos, uno americano y uno español y se me había olvidado quitarlo en el americano. Lo siento en el alma. Esto es lo que pasa cuando se está en dos mundos. A este respecto, Ricardo Llamas y Fefa Vila han señalado que si el franquismo había organizado la idea de la disidencia sexual, y lo cito, como un espacio simbólico ajeno a los valores en que se sustenta el régimen, fin de la cita, cuando el movimiento de gays y lesbianas empiece su tímida andadura a inicios de los años 70, y los cito de nuevo, se forjará en oposición a esos mismos valores, contra la institución familiar, contra la Iglesia católica y contra la unidad de la patria, fin de la cita. Es en este marco, comentan Llamas y Vila, y a medida que la democracia se consolide, como se irá dando paso a una mayor apertura política y social que favorecerá la aparición del movimiento gay y lesbiano a finales de los años 70 e inicios de los años 80. Es en este clima cultural, social y político donde se inscribe la producción poética de Ana María Mosh y Pureza Canelo, que son las dos poetas que he elegido para esta brevísima presentación sobre lo que hacen y cómo encajan ese activismo. Y he elegido solo dos, simplemente porque en 20 minutos no puedo poner más. Estas poetas en sus textos nombran sus identidades genéricas, no normativas, desde su reconocimiento como sujetos inadecuados, raros, y se reapropian de las tecnologías de control normativo para así dar espacio a una subjetividad propia, abyecta, queer, que se resiste a toda concepción de una identidad estable, homogénea y normativa. Para ello, y como veremos muy esquemáticamente, estas poetas se sitúan en un pensamiento no binario, a la vez que hacen visibles y denuncian los mecanismos de regulación y control de dicho sistema binario sobre el que se sustenta el régimen normativo que las excluye. Proponen, mediante sus textos poéticos, otros modos en que articular o modelar estructuras de pensamiento no dualista. Es decir, proponen cómo articular un pensamiento sobre disidencias sexuales y genéricas no binarista que les permita reconocerse y ser reconocidas como seres posibles de identidades no normativas, lo que he llamado seres incómodos o seres entrometidos en el contexto social, en la norma social. Las poetas que aquí nos ocupan son claro exponente de que en los años 70, e incluso con anterioridad a esos años, y como he defendido de un modo mucho más documentado en el libro que ha mencionado antes Lucas, ya existían voces poéticas cuyos textos representan identidades no normativas, evidencian las disrupciones en el discurso normativo y las interrogaciones de la identidad que en él se propone. Es decir, producen mediante su escritura una sujetividad performativa de sí mismas y por sí mismas, y luchan desde la propia página en blanco contra el modo en que desde el poder se produce y se nos impone a las minorías sexuales la verdad de quienes somos. Los años 70 y las poetas que empiezan a escribir en este periodo, aunque históricamente pertenezcan aún a la época del franquismo, bueno, por lo menos hasta el 75, son el centro de esta mini presentación que le digo yo como figuras que transitan en más de una acepción entre el final del franquismo y el periodo del inicio de la democracia. Las propuestas presentadas por estas poetas en sus textos se pueden sintetizar en la idea de que en su búsqueda de una voz espacio propio, en una sociedad que las excluye, estas poetas entienden los códigos de masculinidad y feminidad como registros abiertos. Mediante una distorsión performativa de la feminidad y la masculinidad normativas, desestabilizan el sistema hegemónico y apuestan finalmente por la producción de cuerpos y de sujetos no heterocentrados e imposibles de clasificar. Durante el siglo XX y desarrollado en diferentes momentos, como también he demostrado en otro espacio, esto ya es boicot propio, es que no lo entiendo, en fin, bueno, perdón. Las propuestas presentadas por estas poetas en sus textos se pueden sintetizar en la idea de que en su búsqueda de una voz espacio propio, en una sociedad que las excluye, estas poetas entienden los códigos de… Ah, esto ya lo he dicho, perdón, perdón que me centre, lo siento muchísimo, esto no me había pasado en mi vida. Durante el siglo XX y desarrollado en diferentes momentos, reclamar un espacio de igualdad y visibilidad fue la gran demanda y el gran reto al que se enfrentaron las disidencias sexuales y genéricas y, por extensión, a lo que aluden en diferentes formas las representaciones textuales que dichas sexualidades no normativas crean. Y, sin duda, este mismo principio mueve las luchas y demandas de los grupos LGTBQ y PLAS desde los años 70 y posteriores, aunque desde ese momento clave del activismo de los años 70 lo que con más afán se ha buscado es la ocupación del espacio público. Eso sería la gran diferencia, ¿no? El momento antes con la invisibilidad es encontrar maneras de hacerse visible y desde este momento sería tener ya una visión visible, pero en el propio espacio público, ¿no? La visibilidad social y jurídica y, mucho más recientemente, conseguir esa misma visibilidad pero desde la demanda por un reconocimiento al derecho a ser sin el compromiso de la asimilación normativa. Así, trazando un brevísimo resumen a modo de mapa general en el desarrollo de esta lucha por el derecho a existir y poder hacerlo desde otro lugar podemos decir, como explico mucho más extensamente en otra parte que las modernas de inicios del XX, tales como Lucía Sánchez Saornil o Elizabeth Mulder dos poetas del periodo, mediante el cuestionamiento de las categorías masculina y femenina consiguen producir la inestabilidad genérica en sus textos y así representar una subjetividad performativa, abyecta en un marco histórico que las invisibilizaba. En la posguerra, en un orden político y social que las oprime y condena aparecen propuestas diversas, tales como las de Gloria Fuertes y Alfonso de la Torre que es una poeta mucho menos conocida, pero fascinante en vida y en obra. Propuestas de dos poetas muy distintas, pero que no dejan lugar a dudas de que su poesía representa una subjetividad performativa y rara enfrentada al modelo de mujer que el franquismo hiponía. De hecho, Gloria Fuertes, de la que estamos celebrando, como todos y todas sabéis el centenario de su nacimiento, consigue crear una realidad contrahegemónica que se materializa en sus poemas. Y esto os lo vais a tener que creer porque no lo voy a poder hablar aquí. De sus textos emerge una nueva subjetividad, que yo he calificado de lesbiana queer, que rechaza cualquier estereotipo respecto a roles culturalmente asignados y propone una visión fluida de los géneros sexuales. Gloria Fuertes será uno de los grandes precedentes para las nuevas generaciones. Por ejemplo, tanto la poeta Gloria Bosch como la propia Chus García, que están aquí, tienen en la poeta madrileña un referente directo y muy presente en sus textos, como ellas mismas reconocen. Por su parte, en su propuesta poética, Alfonso de la Torre, a través de la reapropiación del discurso normativo y sus tecnologías de control, clama su resistencia a llegar a ser una mujer normativa, en una línea que también seguirán otras poetas como Pureza Canelo o Andrea Luca, por citar solo dos. Si, como ha demostrado Sharon Kifugalde, las jóvenes de finales de los años 60 y principios de los 70 se encontraron sin referente alguno sobre el que crear nuevos modelos de mujer, estoy hablando del momento de la transición, las lesbianas, invisibilizadas históricamente y aún más en esos años, mucho menos podían reconocerse bajo una categoría identitaria, la de mujer, que las obligaba a situarse en un marco conceptual y vital que no les pertenecía, el de la heteronormatividad y el dualismo de género que lo sustenta. En ese marco, la poesía de Ana María Mosh, que es la primera de las que voy a comentar, emerge como una reflexión sobre el género y una crítica y cuestionamiento del género normativo. En sus poemarios, Baladas del Dulce Jim, que es del 69, Colmier Stone, que es también del 69, No Time for Flowers, que es del 71, y luego todos ellos recogidos en un volumen que se llamó A imagen y semejanza, encontramos un sujeto que se resiste a ese devenir mujer normativo, un sujeto en constante proceso que va abriendo líneas de fuga en el discurso hegemónico, a la vez que va creando nuevos espacios, nuevas posibilidades de ser, como diría Judith Butler, y por volver a una de las citas con las que abría esta presentación. Mosh problematiza la construcción normativa del género, a la vez que evidencia los mecanismos lingüísticos que lo sostienen y naturalizan. A este respecto, Sharon Kifugalde ha dicho de la poeta barcelonesa que es la precursora del planteamiento postmoderno feminista, ya que en sus poemarios cuestionó los fundamentos de la cultura occidental y las normas genéricas. Y la cita de Sharon Kifugalde, donde lo comenta, la tenéis en la pantalla. Por su parte, Jill Robbins examinó la presencia de un discurso queer en la poesía de Mosh, que retóricamente desorganiza los estereotipos sobre el género que subyacen en el discurso nacionalista del régimen franquista. En diálogo con ambos planteamientos, la lectura que yo propongo de la poética de Mosh enfatiza o defiende que en el conjunto de sus tres poemarios, Mosh crea, sirviéndose de forma y contenido, un tejido referencial queer, un texto cuerpo queer que surge de los fallos del propio texto cuerpo normativo. O sea, se trata de ponerlo en cuestión y así dar espacio a otro tipo de identidad, cuerpo y texto. A imagen y semejanza, este volumen conjunto de toda su poesía es en sí mismo un texto disruptivo, por cuanto que desafía toda calificación genérica. Y lo voy a explicar un poquito. Es un poemario formado en su mayoría por textos en prosa que a su vez intercalan fragmentos en verso. En baladas del Dulce Gin, por ejemplo, el primero de los poemarios que escribió, se cierra el poemario con una novela. Sí, ya sé que he dicho novela y acabo de decir poemario. Seguirme, esto no es como lo del teléfono, ¿eh? Esto es porque tiene que ser así. Una novela que, a pesar de su título, está formada por capítulos de una sola frase y un epílogo de un breve párrafo sin aparente hilo narrativo entre ellos, al menos a un nivel coherente y racional. Por su parte, la fragmentación textual radical de sus poemas, la imaginería de corte surrealista y el espacio irracional que surge del conjunto de sus textos, muy especialmente en su poemario No Time for Flowers, nos obliga a una comprensión más a nivel emotivo que racional de los mismos. Y todo ello contribuye a la inestabilidad del propio texto, a la vez que crea una fuerte disonancia casi histriónica con la elección de un contenido temático que podría ser calificado de cliché. O sea que, en forma, la forma que elige es muy moderna, muy avanzada para el momento, pero la temática podría sorprender porque es muy convencional, vamos a ponerlo entre comillas. Y voy a poner un ejemplo de ello. Las historias y los temas que a través de ellas se recogen en los tres poemarios de Ana María Mosch no podían ser a simple vista más convencionales, amor, desamor y muerte. Sin embargo, tras estos relatos estereotípicos o supuestamente estereotípicos de amores trágicos, en el modo en que estos son presentados, Mosch expone a la heterosexualidad obligatoria que tales historias perpetúan. A su vez, y tal vez mucho más importante a mi juicio, tras dichas narraciones de trágicos romances hegemónicos, emergen otras de amores y desamores contra hegemónicos. O sea que no solo los pone en evidencia, sino que además da espacio a otras historias contra hegemónicas. El uso impropio de las tecnologías poéticas y las tecnologías del género que hace Mosch en el conjunto de sus poemarios evidencia las líneas de fuga del discurso heteronormativo y las historias que lo perpetúan. Al hacerlo, abre la posibilidad a la reapropiación, resignificación y cuestionamiento de toda identidad genérica y sexual. Es aquí donde las historias contra hegemónicas entran en juego. Así por ejemplo, vamos con un ejemplo. Así por ejemplo, en baladas del dulce Jim, la masculinidad de personajes como Jim, John o incluso Cara Cortada, Manitas de Plata, Plata o Fanfan la Tulip, estos son nombres de personajes, están caracterizados por un exceso, la masculinidad de todos ellos está caracterizada por un exceso que la desborda y termina por resultar extraña. Los primeros versos del poema que abre el libro rememoran a la vez que transgreden, por ejemplo, y voy a explicar esto, a la canción del Pirata de Espronceda, que básicamente todo el mundo conoce la canción del Pirata de Espronceda, ¿verdad? Pues aquí tenéis los versos iniciales del poema de Mosh que veréis cómo se relacionan. No los voy a leer, pero los tenéis aquí. No obstante, frente al temido Pirata de Espronceda, al que parece asemejarse Jim, personaje que más tarde en el poema es definido como un matón capaz de asesinar, este, Jim, es descrito como dulce, un adjetivo que crea una disonancia difícil de reconciliar con la imagen del rudo y viril macho que representaría el Pirata de Espronceda. Todos de acuerdo en eso, ¿no? El extrañamiento que se produce en la representación de la masculinidad de Jim mediante el adjetivo dulce continuará a lo largo del texto. Si la voz poética observa a Jim en el parque entre el miedo y una cierta añoranza, inmediatamente después en el poema lo va a catalogar de payaso, elemento que poco encaja con el héroe romántico que Jim supuestamente encarna. A partir de este momento, la descontextualización de Jim como sujeto normalizado prototipo de masculinidad de la heterosexualidad obligatoria se hace mucho más evidente. No puedo entrar aquí en más detalle en el análisis del poema y los diferentes personajes y cómo se desmonta esa idea de la masculinidad por una cuestión de tiempo, pero sí diré que el poema en el conjunto cuenta la historia de un desamor y de un crimen pasional porque se da un triángulo amoroso. Y vamos desvelando en el poema que ese triángulo lo forman tres personajes, que son Jim, John y Nancy Flor. Es analizando cómo se presentan a los tres personajes, con lo que además descubrimos que se trata, sí, de una… como digo yo, se va produciendo la extrañeza tanto del texto como de la producción de la masculinidad de esos personajes. Y de todo ello emerge otra historia, sí, de pasiones violentas, pero entre hombres. Es más, el homoereotismo cruza todo el texto, todo el volumen, o sea, los tres poemarios. De hecho, por ejemplo, en otro poema, inesperadamente, la voz poética va por la calle, así como os lo digo, va por la calle, y se encuentra a Becker, al poeta Becker, y a Che Guevara. Y dice esto el poema. Eran dos sombras para siempre enamoradas, Becker y Che Guevara. En la novela que cierra Baladas del Dulce Jim, sí, y ya sé que he vuelto a decir novela, el triángulo amoroso reaparece, pero ahora en la figura, de tres personajes masculinos que son Manitas de Plata, Fanfán la Tulip y Cara Cortada, que tienen este toque como medio mafioso, ¿no? Frente a la rudeza del nombre del tercero, Cara Cortada, los dos primeros, de nuevo, crean una disonancia que desestabiliza los cimientos de la producción de la masculinidad como auténtica. Supongo que estaréis de acuerdo conmigo es que Fanfán la Tulip para un matón mafioso como que no le va a servir mucho, ¿no? Y Manitas de Plata menos. La desestabilización genérica en el doble sentido de género sexual y género literario también se realiza a nivel formal, por cuanto este texto, y aunque lleve el título de novela, y he llegado hoy ahí, no encaja con la categoría de este género, ya que los capítulos están compuestos por textos consistentes en una frase, y el conjunto de la novela tiene tan solo nueve capítulos y dos epílogos. Tanto en esta novela como en el resto de poemarios incluidos en A imagen y semejanza, que además es un volumen que recoge poesía solamente, las referencias a figuras fácilmente reconocibles por cualquier lector o lectora entendido o entendida, y permitirme el juego de palabras, también contribuyen a la creación de este tejido textual. Cabe también destacar, no voy a entrar más en la explicación de esto, pero diré que menciona mucho a Lorca, hay citas de Cernuda sin mencionar los nombres, etc. Cabe también destacar que la voz poética de los poemarios que componen A imagen y semejanza, que es genéricamente femenina, no produce una subjetividad desde el yo poético en primera persona, como ocurre en los otros poetas, en las otras poetas del periodo que yo he estudiado, sino que ésta emana de su identificación, tanto con aquella chica, que es la protagonista de No Time for Flowers, como de John y los otros personajes masculinos que aparecen en baladas del dulce yé. Dicha identificación con estos personajes, y no con las voces femeninas del texto, que en su mayoría podrían ser calificadas de notas a pie de página, porque son pasivas y víctimas, es el mecanismo que utiliza, defiendo yo, la poeta, para evidenciar la falta de espacio para las identidades lesbianas en el periodo. Para toda sexualidad no normativa. Y su resistencia, la de la poeta, a ser una mujer generizada. Al no tener modelos propios, la estrategia que Moche usa es la de mirarse en los hombres gay, en un caso, y en una chica, cierto, en el otro. Pero es aquella chica, o sea, que la mira desde la distancia, y además, como he demostrado en otro lugar, no es una chica, sino que son muchas. Es una multiplicidad. Pero, sobre todo, la subjetividad queer en la poesía de Moche surge de la creación de un espacio texto simbólico queer que es en sí mismo la hipervisibilización y metaforización de su propio contenido. Si el eslogan, y lo explico un poco, si el eslogan franquista de los años 60 y 70 era ese Spain is different, Moche produce en su poesía el espacio texto cuerpo de una queer Spain, de esas otras Españas que el discurso franquista invisibilizaba. Eso es a lo que ella da voz al poner en cuestión la voz normativa. Dicho espacio simbólico queer se materializa mediante la identificación con los fallos de la representación del discurso franquista que Jim, John, Caracortada o aquella chica reproducen en el texto. Así como la reproducen en el texto. Esto por lo que tiene que ver a un ejemplo de cómo lo lleva a cabo Moche. Pasemos a Canelo. La rebelión, obvia pero enmascarada tras la ironía en los textos de Pureza Canelo, cuestionan la tiranía del binarismo heteronormativo y las categorías que lo confrontan. Frente a él, representa la posibilidad también de identidades no normativas. Canelo, en una estrategia muy diferente a la de Moche, es su propia fuente y su propio tema. De hecho, la estrecha relación entre escritura e identidad en Canelo se traduce en que ambos son vistos en sus textos como procesos. Así, en Canelo, se da uno de los mejores ejemplos del entendimiento de la escritura en lo que Preciado llamó la escritura como tecnología de producción de subjetividad. Al igual que ocurre en el caso de Gloria Fuertes, Canelo hace uso de un lenguaje coloquial antipoético como técnica discursiva. Si en Gloria Fuertes la escritura era el modo de producir una subjetividad performativa propia, lesbiana, al reproducir un mundo en el que tenga cabida, en el primer libro de Canelo la hablante está presa en el poema a no ser capaz todavía de aceptarse a sí misma. Entendido verso, que es el nombre del primer poemario, cuerpo y escritura se entelazan. Y en el segundo poemario, Pasión inédita, el reto al orden social a través del deseo por el mismo sexo se hace evidente desde el primer poema de la colección, titulado es El amor, en el que se va a retar al orden social. En este poema advierte la poeta a los lectores, y aquí lo tenéis. En un gesto que recuerda, y eso también os lo tenéis que creer, a los que usa Alfonso de la Torre en la época anterior, Canelo representa en sus versos un amor que desafía las normas heterosexuales a nivel moral, pero también lingüístico, al nombrar en el propio texto lo innombrable, el amor entre mujeres. Su sola mención lo convierte en real y, por tanto, peligroso. Desestabiliza, por tanto, la sociedad heterosexual. Este es otro trozo, no, perdón, este es, sí, es otro trozo del mismo poema. En un gesto que recuerda, y ya estoy en el último trozo, en un gesto que recuerda al de Alfonso de la Torre, Canelo representa en estos versos, perdón, no, esto ya lo he dicho, perdón, en ese amor contrahegemónico y, por tanto, ilícito según el orden normativo, de Hoguera y que Zarza lo cataloga en su poema, ella coloca sobre, que ella coloca sobre los pilares de la cultura heterosexual, piedras de nuestra cultura, lo llama, es como ella sitúa este amor, esta irreverencia. Llega a su punto álgido al afirmar el lesbianismo como un amor positivo que el mismo Dios quiere. Comprenderéis que esto para el momento pues es muy irreverente y muy polémico. Dicho esto, vamos al final. A contramoda es uno de los poemas que cierran el libro y es una clara declaración de independencia y subversión de la norma muy en la línea, volvemos, de Gloria Fuertes, ya que aquí el sujeto poético se enfrenta al resto de la sociedad lectora y afirma, o sea, que toda su postura es de reto directo y frontal, muy diferente a lo de Mosh. Se manifiesta así su desafío frente al orden hegemónico. La rebelión, obvia, pero enmascarada tras la ironía presente en la poesía de Fuertes o enmascarada tras historias de personajes supuestamente ajenos al yo poético que era el caso de Mosh, se ha convertido aquí en abierta oposición al poder establecido y al cuestionamiento de la tiranía del binarismo heteronormativo y las categorías que lo mantienen. Con ello, y frente a él, representan todas las posibilidades de identidades no normativas. Y termino con este párrafo. La trayectoria poética de Ana María Mosh y Pureza Canelo, entre otras, se desliza siempre en el abismo, en el borde del abismo, en los límites y a veces más allá de ellos, de la representación del lenguaje y los géneros sexuales. Las dos poetas aquí comentadas, aún usando tecnologías de producción de subjetividad diferentes, modos de escritura y de conseguir el yo, tienen en común el desvelar la regulación que del lenguaje, género e identidad, hace la heteronormatividad poder. Y esto era lo último que tenía que decir. Así, la producción de subjetividad adquiere en ambas características individuales. Sin embargo, todas ellas o en todas ellas la necesidad de saberse posible y quiero terminar así, del mismo modo que empezaba esta presentación, las ha llevado a buscar mecanismos de subversión de las tecnologías de control de los individuos mediante la sexualidad y el género, que es el modo en que usa el poder dominante para controlarnos. Con ello, espero haber hecho un pequeñito esbozo de cómo desde la escritura no solo se habla de amores entre mujeres como un modo de hacerse posible, sino de algo mucho más subversivo que es crear espacios para ser y estar y tener identidades de todo tipo, no identidades fijas como las que estaban siendo abocadas por el sistema heteronormático. Eso es todo. Muchas gracias. Y os pido otra vez mil perdones, es que no sé qué le ha pasado al teléfono por el verdad. Sí. Hola, buenas tardes. Quiero agradecer a los compañeros y a las compañeras del Proyecto Europeo Cruzeff el haberme invitado a estar hoy aquí en Madrid. Feliz por encontrarme en compañía de personas que conozco y admiro. Elena Castro, autora del volumen Poesía, Lesbiana y Queer, un ensayo que tuve el honor de presentar en Barcelona y que se quedó ahí en el aire suspendida. Una posible presentación del libro en Madrid. Al menos hoy vamos a desquitarnos un poquito de la miel que deja en los labios lo que pudo ser y no terminó de ser compartiendo una mesa que habla de poéticas lésbicas y de deseo. Si no, que se lo pregunten a Chus García, esta versátil, proteica, tremenda y perversa niña bien, a quien no solamente he leído, sino que por su bendita culpa me he visto arrastrada a diversos escenarios cabareteros y bodevilescos y que cuando presentó mi libro, ella presentó mi libro Invisibles, se puso al público por entero a sus pies y todo el mundo se la quiso llevar a casa a ella, olvidándose del libro y por supuesto de mí, esto que yo esa tarde me había puesto hasta corbata para la ocasión. Hay fotos, o sea, no digo mentiras. En fin, que estoy feliz de reencontrar lugares y personas queridas y de poder conversar con ustedes que son quienes hacen que todo esto sea posible. Mi propósito es de un lado coordinarme con la intervención de Elena Castro para contribuir a ofrecerles un panorama de la creación poética lesbiana ubicando a la propia Chus García en este paisaje y sin pisarle muchos poemas porque ella los interpreta maravillosamente. Lo que sí les avanzo es que quiero prestar mi voz a la voz de las poetas, ser una especie de medium para que salgan con ganas de comparar y devorar al menos un libro que la poesía necesita urgentemente de lectores y de lectoras. Por el tiempo del que disponemos, el trazo de esta genealogía solamente puede ser sumario y a mi entender, más que ir dando un listado de nombres, fechas y obras, gana interés si sabemos poner el foco en alguno de los aspectos que a nuestro juicio resulte relevante o señale una inflexión en la lírica de los seres, estares y devenires lésbicos. En mi caso, he elegido centrarme en una línea de creación poética lesbiana que podríamos catalogar de encarnada en tanto que otorga protagonismo al cuerpo y a sus potencias para decirlo finamente y explora de este modo territorios inusuales en la poesía, formas de inscribir el deseo lésbico y los devenires queer más afines en la carne del texto verso a verso e implicando más activamente a quien lee. Es un propósito ambicioso, lo sé, y me quedaré corta, pero no quiero renunciar a abrir ante sus ojos y oídos porque la poesía se lee por los oídos como si fuera un abanico, una serie de voces poéticas y políticas porque hablando de flujos y fluidos, ataduras, sangre, pezones, dildos o labios, esta que van a escuchar es una poesía comprometida políticamente con la vida y con una comunidad, la nuestra. Ese compromiso que acabo de referir se entiende lógicamente también en el mismo ámbito de la poesía, dicho de otro modo, se trata de poetas que conocen la tradición literaria y homenajean en los poemas a sus predecesoras, aquellas que fueron valientes en tiempos menos favorables a la lírica lésbica. Eso se percibe, por supuesto, en los estilos poéticos en sí, pero también en los epígrafes, las referencias, las citas, los prólogos, las cubiertas, las contracubiertas, las solapas, las entrevistas, las fotos, es decir, en todos los paratextos que acompañan las obras de estas autoras quienes se revelan así también excelentes lectoras que saben y quieren reconocer a su manada. La musicalidad, la ironía, los juegos con el lenguaje de Gloria Fuertes están en los versos de Gloria Vos, Belén Reyes o la propia Chus García que en su poema Ya lo sabes, entre aviso y amenaza advierte, cito, y tú, que siempre me vistes con castos arreos, me obligas a morder las riendas del control, pero te juro por Gloria Fuertes que hoy sí que me revelo. Fin de cita. Igualmente, resuena Fuertes en los poemarios de Catiparra ya desde los títulos Coma idílico o Por si los pájaros con el recurso de la desautomatización del sintoma fijado a la frase hecha, el yo poética de Parra nos ofrece la siguiente declaración de principios, así se titula el poema, cito, Lo supe desde niña, odiaba aquellas trenzas y aquel vestido rosa, me resultaba inútil y aburrido guardar la compostura, parecer de cristal y cumplir esas normas tan propias de mi sexo. Algunas madrugadas trepaba hasta la copa de los árboles y hablaba con mis gatos de lo guapa que era Marisol. Me gustaba mirar aquellas piernas e imaginar debajo de su falda un mundo diferente. Fin de cita. En lo que al uso del lenguaje se refiere, hay también un reconocimiento manifiesto a la extraordinaria labor de poner en discurso el deseo erótico de las mujeres, no necesariamente en clave lésbica explícita, llevado a cabo este esfuerzo por el barroquismo lúbrico de Ana Rossetti, el erotismo espiritual de Clara Janés o la fuerza enunciativa de una siempre y todavía ahora subversiva Cristina Peri Rossi, la peligrosi. Basta recordar el ingreso de esta última de Peri Rossi en la literatura como poeta. Me refiero a su inolvidable poemario Evoé, donde podemos leer cosas como esta y es el año 1971. Cito. La mojo con un verso y ella, húmeda de mí, rencorosa, me da la espalda. Le digo que prefiero las palabras, entonces se burla de ellas con gestos obscenos. La persigo por el cuarto y así, desnuda y herida, con el cuerpo lleno de señales, le tomo una fotografía. Un día seré una escultora famosa y ella posará para mí, muerta de palabras, llena de letras como de espojos. Fin de cita. Y en la estela de la herencia perirrosiana, en la osadía de poner el deseo en el centro de sus textos, discurre el poemario Gran Amor de María Ángeles Cabré, indagando en uno de los temas que, sí, las lesbianas también, el temazo, podríamos decir, que suele monopolizar con diferencia la poesía amorosa, la traición, la ruptura, el abandono, en una palabra, el desamor, en todas sus formas. Para botón de muestra, una de las voces más valientes de los últimos años, la segoviana Elvira Sastre y su libro de título explícito, La soledad de un cuerpo acostumbrado a la herida, que, si se fijan, ya traslada el dolor sobre el territorio corporal con la misma idea de herida, esto es, un dolor, un daño, que deja una marca, que luego se vuelve texto porque se puede releer sobre el cuerpo desenamorado o desamado, cada poema una cicatriz, a veces todavía por cerrarse. Pero a pesar de que muchos de mis poemas preferidos hablan de dolor y de pérdida, lo confieso, esta tarde no quiero dedicarme a seguir los trazos de esas cicatrices, sino que convoco para nosotros, para nosotras, miles de perversas, los cuerpos que se encarnan en unos versos más celebratorios y más, literalmente, obscenos, en tanto que muestran lo que había quedado fuera de escena, contra la escena misma y sus limitaciones. Sigo, pues, sin abandonar a Elvira Sastre, esta vez de su libro Baluarte, cito, eres lo más bonito que he hecho por mí. La gente, en vez de decirme el amor te sienta como un guantazo, ahora me confiesa el amor te sienta como un guante blanco hecho a medida. Y yo les contesto, el amor es una bala unidireccional y nuestro pecho un punto fijo, lo que determina el choque, el temblor, el derrumbe de cimientos o la recuperación del jardín es el hueco que acompaña a tu mano en el impacto. En otras palabras, sujeta la mano de tu asesino y ganarás su caricia. Y es que resulta que a mí el crimen me pilló masturbándote, amor, o masturbándome pensando en ti, como si hubiera diferencia, como si no fuera lo mismo amarte, amarme y amarnos, como si fuera posible soltarte, no lo sé, pero desde que te quiero mis manos están preciosas. Fin de cita. En esta línea, envolveré mucho más tarde de las doce, la antifenicienta María Castrejón reclama los anticuerpos. Cito un fragmento. No quiero cuerpo, estigmas de tacones, ni polla, ni coño, ni los ojos de mi padre, rodillas con chinchetas clavadas en la tierra. No quiero dildos, ni agujeros negros, ni pescado, ni carne. Quiero mi cabeza fuera de tu tanatorio. Aunque después, la propia Castrejón, en su último libro Niñas, su voz poética se encarne en veinte niñas de órdago y pronóstico reservado como la niña número ocho. Cito, soy la niña que solo quiere follarte sobre el asfalto ardiendo en el verano, cuando cruzas la calle sin mirar a la izquierda, soy la niña que solo quiere follarte. Te digo que separo la voz de la piel y que te amo tanto como para que me des a tus hijos, pero solo quiero follarte y quiero follarte solo yo, antes de que nadie llegue para que no te vayas. No tengo nada, nada de que hablar ni me interesa tu nombre. Pero ya te lo he dicho, yo solo quiero follarte y follarte mucho y follarte solo yo en una cama que ni siquiera es mía. Por eso te digo que te quiero tanto que me duele cuando hablas y sonríes y te da el sol en las axilas y esas fotos de otros sitios en los que nunca te he follado. Me duele tanto que te quiero tapar la boca. Me encanta cuando me la chupas despacio. Te amo tanto, entonces, que me merezco que mueras ahogada entre mis piernas. Fin de cita. La sexualidad en activo, cuerpos sexuales y deseantes que aparecen a menudo en textos de Chus García como la inocente of fucking with four polvo queer número uno que espero que nos leas. También quiero que nos leas DNI, pasaporte, visado y hasta aquí puedo leer pero que no sea hasta aquí y que sigas leyendo que yo por pedirte no falte. En su poesía para niñas bien Chus García usa de la ironía y la parodia deconstruye por no decir destroza lugares comunes de la poesía como la mujer en su papel de musa o el poeta como conquistador. Se ubica en lugares ambiguos en lo que al género se refiere reivindica la bollo la marimacho y lo queer mientras se declara una indefectible animal de ternura que sus versos no desmienten. Teats in my ball que da subtítulo al poemario empieza con la siguiente estrofa. The Camionero Who Lives Inside Me dice que adora tus tetas como se mueven se bambolean todo el rato le miran le llaman por su nombre Manolo y le piden un magreo supremo un magreo de los que hacen historia con sus suspiros pellizcos y risitas. Fin de cita. Y basada en un hecho real no sé si atreverme a preguntar por el acontecimiento original unos agentes forestales de servicio así se titula el poema generaron este otro texto Vinieron por el aire manejando sus pistolas y helicópteros gritaban ¡Quieta! ¡Bollera! ¡Las manos fuera de la mujer! ¡Apártalas! ¡Que las veamos así en el aire! ¡No toques a esa otra desviada! Vinieron por el aire las aspas sonaban furiosas como enjambres aterrorizada de sus trajes caquis de sus invisibles ojos tras el cristal del ruido infernal cantaste una nana únicamente entonces ¡plop! saqué el dedo de tu vagina fin de cita. Hay mucha escenificación mucha performance en la voz poética de Chus García pero este punto no lo voy a desarrollar porque la tenemos a ella de cuerpo presente vivito y coleando sobre todo coleando para mostrarlo enseguida como último punto quiero plantear como la ironía y la parodia se ponen al servicio de desmontar el canon dominante de la poesía que naturaliza como universal no marcado el deseo heteronormativo de los cuerpos cisgénero en este sentido terminaré con tres poemas si tengo tiempo de Diana Torres de Diana J. Torres conocida también como la porno terrorista dos poemas sanguijuela que viven parasitando y poniendo del revés dos de los textos de lectura obligatoria de la poesía española latinoamericana contemporánea os lo dice una filóloga y un tercero del más puro estilo porno terrorista el primero arremete contra uno de los poemas que mejor consigue ningunear a la mujer convirtiéndola en puro objeto del deseo no sé si del verso del poeta les va a sonar seguro leo directamente el de la porno terrorista título versión porno del poema número 15 de Pablo Neruda me gustas cuando besas porque estás como pirada con los ojos en blanco y tu cara de ida parece que te hubiera olvidado la pastilla y parece que un dedo te cerrara la herida como todo el deseo está llena de mi ansia con tu lengua sigilosa llenas el ansia mía larva incompleta te pareces a mi ansia y te pareces a la palabra ninfomanía me gusta cuando lames y estás como a tu rollo y estás como frotándote y emitiendo un murmullo y no me oyes ni de lejos y mi mano no te alcanza déjame que me corra con el gemido tuyo déjame que te bese también con estos labios rojos como una sangre frescos como una fuente eres como la noche licuada y oscura tu grito es de astro tan salvaje y ardiente me gusta cuando te corres porque estás como vencida pálida y piadosa como si hubieras muerto un roce entonces un susurro bastan y estoy caliente caliente porque no sea cierto hay un soneto de corte existencial archiconocido donde el poeta vasco blas de Otero en los tiempos difíciles tras las atrocidades protesta a Dios su apatía su más que probable inexistencia y desde una voz casi descreída y sufriente en su humana condición escribe un poema titulado Hombre no sé si lo conocéis os voy a leer primero el soneto como el soneto es cortito como dijo aquella presentadora de televisión os leo el soneto de blas de Otero luchando cuerpo a cuerpo con la muerte al borde del abismo estoy clamando a Dios y su silencio retumbando ahoga mi voz en el vacío inerte oh Dios si he de morir quiero tenerte despierto y noche a noche no sé cuándo voy oirás mi voz oh Dios estoy hablando solo arañando sombras para verte alzo la mano y tú me la hacer cenas abro los ojos me los ajas vivos sed tengo y sal se vuelve en tus arenas esto es ser hombre horror a manos llenas ser y no ser eternos fugitivos ángel con grandes alas de cadenas la imagen del ángel con alas de cadenas es la que más quedó bueno a partir de un desplazamiento no poco hereje allí donde pone Dios pongo nena además como se pueden imaginar de apelar a campos semánticos ciertamente diversos a los del texto origen el poema de blas de Otero queda pasado por la lluvia de estrellas porno terrorista reescrito como sigue follando cuerpo a cuerpo sin tenerte al borde del orgasmo estoy gimiendo oh Dios tu lengua vibrando ahoga mi grito en la almohada inerte nena si he de correrme quiero tenerte bien cerca y noche a noche no sé cuándo oirás mi voz oh nena estoy follando sola arañando espaldas para herirte te meto una mano y se me encienden las venas abro mis orificios me los abrasas vivos sed tengo y sal encuentro en tus tetas esto es el deseo pieles que me queman follar o no fallar con eternas fugitivas ángeles con grandes ríos por las piernas termino ya he tratado de hacer eco de una poesía lésbico queer reciente que convierte el cuerpo del texto en una interfaz anatómica espejo simulacro o prótesis de un cuerpo carnal sexual deseante y deseado una poética compartida que no es solo un divertimento literario sino un posicionamiento político de crítica y transformación y sobre todo y sobre todo ello podemos seguir charlando en el diálogo posterior si les apetece yo quiero terminar con un tercer poema de Diana J. Torres para que no quede solamente como rehacedora porno de versos ajenos se trata de violencia sexy gritas como una cerda pero eres tocino del cielo tu flujo chorretea mordaz por mis nudillos y hay un ligero rastro de sangre de mi labio a tu pezón si alguna vez quise ser una salvaje entre tus piernas tiene sentido si alguna vez quise ser dócil entre tus piernas tiene sentido también si yo supiera cantar cuantas cosas cantaría cantaría que tienes unas tetas gloriosas y el mejor ojete del mundo que tu amor para mi no es fantasía y alguna que otra solea pero no me dio Dios la lengua para soprano y ando metiéndola en coños que es lo mejor que se hacer con ella si yo supiera hablar cuantas cosas diría diría que tienes cintura de alacrán y veneno expandido más allá del aguijón que tienes una piel apta para corsetería y que las agujas en tu carne entrarían como en la seda diría que chuparte es un arte y que la lengua se me queda trabada en tu nombre pero no me dio Dios la lengua para poeta y ando deslizándola en tu piel que es lo único que se hacer con ella ni siquiera para el sabor me dio Dios la lengua porque tu coño es el único sabor que me sabe a algo interesante te tientes lujuriosa ante mis ojos dejo que mi lengua haga lo suyo cierro los ojos pienso en tu coño o en otro coño parecido tenso los glúteos y me froto con la sábana mientras los limones el flamenco y Butler chillan horriblemente desde alguna parte de la casa fin de cita con este texto a cabo ya ven que Diana J. Torres es capaz de plantearse cuestiones lingüísticas cosa que me lleva a compartirles mi deseo de que se pongan más a menudo en diálogo los poemas lésbicos en distintas lenguas del territorio español para que suenen junto a poetas como las que he citado hemos citado esta tarde las voces de Silvia Abel por ejemplo María Rey Móndez por ejemplo o Icharo Borda porque las lenguas lésbicas se comunican se entrelazan y se convocan más allá de cuestiones idiomáticas porque nuestro deseo es la revolución será cosa de la perversidad muchas gracias y hasta aquí puedo leer pasivas sedentarias e hipercalóricas gordas obesas y con una considerable masa corporal negras oscuras ocres y pardas latinas chinas y no tanto con su buena mata de pelo en pecho se hace falta filiformes sílfides náyades pequeñísimas delicadas y con esos huesecillos tan marcados clavículas se llaman blancas como María de Medeiros con carita de virgen del renacimiento pálidas y limpias de piel sin pelo alguno hormonadas y sin hormonas con polla de plástico látex carne o cristal y sin ella masculinas femeninas intersex andróginas solteras casadas monjas viudas enamoradas ellas todas mierda me gustan todas pues buenas tardes a todas me vais a perdonar pero gracias me vais a perdonar pero lo mío no es la memoria sino la rapsodia así que he preparado mi intervención yo también y os la voy a recitar con que los sillones son cómodos os podéis recostar espatarraros cerrar los ojos y a vuestro rollo y yo le meto mecha cuando me propuseron participar en esta mesa redonda me sentí por un lado terriblemente halagada por compartirla con Mary y con Elena y por el otro aterrada e insignificante dejo normalmente con mucha ternura que me llamen poeta que no poetisa pero sinceramente me siento más trovador y rapsoda y mi lugar natural es el escenario la pluma la plataforma el micrófono de pie no el de mesa de conferencias y el cabaret trash hablaros pues de mi propuesta poética que es lo que se me se me se me pidió que hiciera que hablara pues de como escribo del proceso etc o de mi modo de escribir para mí es un mal trago que me haría pasar haciendo lo que mejor se me da contaros una historia la mía que es la que mejor me sé porque sí porque lo personal es político y en mi caso mis textos son a veces también vosotras y así me lo han hecho saber muchísimos lectores de poesía para niñas bien porque como decía Whitman me celebro y me canto a mí mismo y lo que yo diga ahora de mí lo digo de ti porque lo que yo tengo lo tienes tú y cada átomo de mi cuerpo es tuyo también dejadme pues que os relate mis comienzos como persona Hender Quill bollera y a la vez poeta mamarracha que como decía Luis Cardoza y Aragón con fe de carbonero creo en la poesía yo soy hija de un pescador y de una costurera que me tuvieron sin querer con 45 años y ya se me quedaron porque dicen que tampoco daba mucha guerra y les comía bien ya veis que con 42 sigo comiendo bien mi infancia tiene banda sonora de machín Elena Francis la sintonía del 1-2-3 las golondrinas en el patio que daba el mar de Tarragona y el tacatacatacatacata de la máquina de coser de mi madre huele a colonia joya a pescado fresco a la plancha a masaje floyd y a plastelina sabe a pan con chocolate y a membrillo las imágenes que conservo son las de mi padre izándome en sus brazos y de la falda de mi madre cuando me acariciaba el pelo mis hermanas ya eran mayores y la recuerdo con traje y maquillaje de novia de los 70 mis manos recuerdan la caricia de pelos y plumas de animal que siempre me acompañan y mis dedos siempre sosteniendo lápices y plastidecores con tres años aprendí a leer por curiosidad y también un poco por aburrimiento y devoré todo lo que en mis ojos alcanzaban empecé con la biblioteca de mis hermanas adoraba los libros de aventuras de Emilio Salgari o cualquiera que me hiciera soñar en ser un hombretón apuesto bondadoso y justiciero el libro de la selva colmillo blanco Dickens los cuentos de Wilde Mujercitas Andersen los hermanos Grimm Julio Verne y como no toda la colección de la Blyton con todos estos héroes aprendí también como decía Roque Dalton que mis venas no terminan en mí sino en la sangre unánime de los que luchan por la vida el amor las cosas el paisaje y el pan la poesía de todos así de este modo os explicaba también mi infancia en mi primer libro Poesía para niñas bien con este poema documento nacional de identidad aquí estoy me llamo Chus y soy transgénero llevo siglos siéndolo fui niño bollera y niña gay madre me transvestía como una señorita manoletinas braguitas y encajes lacitos un parche en el ojo vago gafas plantillas correctivas pelo largo moreno muy liso hice la comunión transvestida de blanco era una pequeña y folclórica gordita era marica adivinad adivinad qué papel me pedía en el juego tonto ese de a papás y a mamás crecí seducida por pelis de romanos duelos al sol y hombres de hojalata yo era Tarzán o Guillermo el travieso en mi bola de cristal amaba Alaska cuando todavía podía ser Olvidogara y leía a Mujercitas y era Joe leía a los cinco y era Jorge engullía libros de la Blyton y suplicaba a mis padres poder vivir en un estricto internado inglés solo para chicas tomaría cerveza de jengibre y pasteles por la noche podría cabalgar a lomos de la masculina señorita Roberts una vez una niña me besó en un baño y me dijo que me parecía Superman ese fue uno de los días más felices de mi vida un día perfecto en Transilvania bueno pues como habéis escuchado yo era un extraño niña-niño solitaria por elección y también siempre dispuesta a escuchar los problemas y vidas ajenas siempre he sido una gran escuchadora y de las personas adultas que me rodeaban para no traumatizarme también tuve que crecer rápido y documentarme para entenderme y entender el mundo complejo que se me presentaba a partir de los diez años me amamanté literariamente con la pronto en lecturas un misalito Regina del 58 de mis hermanas y la interview gracias también a las estanterías llenas de libros que había en casa pude alternar a Mortadol y Filemón con Lewis Carroll Kafka Virginia Woolf Sartre Poet y Jacques Speare también en plena adolescencia descubrí el informe Hyde o Gite yo no sé cómo se pronuncia no lo sabía nunca Hyde el informe Hyde de mis hermanas y me maravillé con tanta posibilidad y sensaciones me maravillé y algo más el tema de mis afectos empezaba a ponerse intenso y así lo cuento en otro poema titulado Pasaporte luego fui a las monjas y quise ser monja ese vivir en virtuosa comunidad de señoras todas de uniforme tan buenas y tan malas pero una que era el Férez me hizo desplante también estuve años enamorada de la Señu o de esa niña de clase siéntate conmigo en el bus y vamos juntas en la excursión porfa estaba loca por la Julie Andrews por la Minelli por Bárbara y por todas las que una moñas dice la tradición tiene que adorar a ciegas pasé mi adolescencia odiando y llorando por el terrible momento de las lentas no quería que me sacaran nunca nadie me lo pidió tampoco era muy trans para barbilampiños machotes mucha chica para los maricones de armario y demasiado camión para las tontas hetero tenía tristes problemas de peluquería y si me corto el pelo y si no me lo corto ¡eh chico! ¿tienes hora? si me lo cortaba o ¿quién era yo? si me lo dejaba quecer la solución fue peinar media melena y de los 13 a los 21 no conocía a nadie como yo estuve sola en Transilvania pero escuché música para alimentarme y buscar compañía mucha copla y cuple en los LP de mis hermanas y mi padre y mucha radio Nierga y Quintero directamente en Carna protagonistas Espacio en Blanco Los 40 con hombres G Abba, Madonna y todo lo que pudiera grabar antes que el pesado del locutor de turno me interrumpiera el casete casete sí nunca he sido de líneas rectas ya lo veis siempre mezclando y lo más importante seguía leyendo leyendo muchísimo más que nunca decidí que no bastaba con lo que tenía en casa y ataque en la biblioteca municipal investigaba cada semana una sección diferente así que aunque seguía leyendo revistas para no dejar de tocar tierra empezaron a seducirme épocas como la medieval géneros como la mística y el ardor de Santa Teresa o la genialidad de Hildegarda de Wingen literaturas como la hispanoamericana y autores tan diversos como Vicente Andrés Estellés María Mercé Marçal Oliverio Girondo Nicanor Parra Peri Rossi ¿Peligrosi? Jesús Lizano Delibes Lorca Vicente Huidobro Ausías Marc Mercé Rudureda Cavafis Salinas Montserrat Roig Pedro Lemebel Joan Brosa Baudelaire y como no Gloria Fuertes a pesar de Javier Marías perdón ya está bueno de Gloria Fuertes aprendí a valorar más que la poesía en sí la madurez y la profundidad que se esconden tras las palabras más sencillas supe que las cosas más duras pueden decirse con cariño y que no es necesario enredarse con palabrejas altisonantes para escribir poesía ella era una educadora social desde la palabra y la trinchera y su propósito vital de acercar los versos a todo el mundo creo que me impresiona pues por su generosidad y su nobleza también su sentido del humor me cautivaba poderosamente esa inteligente manera de señalar la paja en el ojo ajeno mientras nos cuenta cuán grande es la viga que tapa el suyo eso es pedagogía pura también el increíble amor que sentía por los animales y las personas que necesitan más protección creo que me marcó poderosamente Gloria era sincera potente y tierna como ninguna otra persona dedicada a la poesía ha logrado ser o como escribía Janina Braski amo los hipos y amo los estornudos y amo los pestañeos y amo los eructos y amo a los glotones amo los pelos amo los osos para mí lo redondo para mí el mundo y entonces como escribí en el poema avisado crecí a los 22 una bruja me tiró las cartas y me dijo que conocería por fin a una chica e intentó meterme en la cama con su novia curiosa modalidad de cartomancia que me decidió a chercher la fem entre liberadas lesbianas de la capital claro yo era una lesbiana de pueblo acordaros de esto ni siquiera ni siquiera era bollera era lesbiana lesbiana de pobla vale es que ahora claro ahora soy gender queer ahora soy queer no antes ahora es lesbiana tortillera fui tonta enamorada y la bella amazona me devoró tras la cópula después del dolor de esa cópula con la amazona primera me decidí a cambiar estrategia y me dediqué a pervertir a damas casadas la rondaba las perseguía como un trovador era una llanera solitaria kamikaze sex ninja embutida unas veces en lamé soy marica y otras vestida de cuero como una bollera desde entonces vivo in the middle sex y este estar en medio como el jueves hace que todas tropiecen con la menda se cuestionen sus cosillas y me pregunten sobre sexo y curioseen y me besen casi sin querer yo no he sido aquí estoy me llamo Chus y soy total que empecé a creerme capaz de contar como veis en voz alta todo lo que había experimentado visto u oído y a veces lo que escribo es verdad y otras veces es mucha mentira y también entendí que si quería llegar a todo el mundo tendría que performar la poesía hacer carne la palabra y exponer mi cuerpo no normativo para ser espejo de tantas niño niñas como yo también tenía que agradecer la lucha la sangre y la militancia de tantas personas antes que yo mientras yo a pesar de yo y después de yo es decir como por ejemplo la mesa que hemos tenido anteriormente a la que respeto y me ha encantado escuchar porque es testimonio de todo lo que ahora estamos mereciendo no salí de ningún armario porque fui afortunada de no meterme jamás en uno pero me signifiqué y me etiqueté voluntariamente miles de veces me expliqué como transgénera y como bollera y encontré en el escenario el mejor camino para mostrarme y mostrarnos hice mío el manifiesto de Gabriel Zelaya cuando decía cantemos como quien respira hablemos de lo que cada día nos ocupa nada de lo humano debe quedar fuera de nuestra obra en el poema debe haber barro con perdón de los poetas poetísimos la poesía no es un fin en sí la poesía es un instrumento entre otros para transformar el mundo así que me animé a luchar en lo cotidiano fui activista de mercadona plaza y vida laboral y por eso escribí estos consejos no debería usted saltarse la cadena de mando ni siquiera sacarle ventaja a su jefe ni atrevirse a contradecir al cura a su padre no le replique ni se le ocurra cuestionar a un superior no sea que sepa lo que es la rabia y que de la rabia a la felicidad solo hay una batalla también os confieso que me siento muy valienta por haber desafiado los cánones las métricas los corsés y los modos heterocentristas patriarcales y paternalistas del mundo poético como escribía un gran poeta de los 80 no me invitó pero yo fui tras la esquina espero el momento en que no me miren y meterme dentro era mi oportunidad unos entran y otros van saliendo y entre el barullo yo me cuelo dentro allí me colé y en su fiesta me planté bueno la verdad es que no ha sido fácil estar en esa fiesta poética y muchas veces me he ido a casa sin bailar con nadie pero la satisfacción de arruinarles a esos señores con mi extraña presencia su corrección y con mi poesía obrera bollera y banal sus serventesios y limpios versos es suficiente para hacerme morir o cagar de risa necesito seguir las consignas del terrorismo poético de Hacking Bay que proclama ir en busca del público desde que me levanto hasta que me acuesto dinamitar los pálidos cimientos de la rectitud y manchar de colores inadecuados su grisicitud o como decía la Dickinson si tengo la sensación física de que me levantan la tapa de los sesos sé que eso es poesía si ella lo ha dicho palabra de diosa y jamás adorar a maestros o mecenas jamás rendirse ante la necesidad de publicar o autopublicarse no ser parte del guiñol editorial y la creme de la creme literaria porque como también decía Santa Teresa de Jesús de devociones absurdas y santos amargados líbranos Señor aplaudid ya si bebo por favor y contra los amargados contra estos amargados que decía Santa Teresa en mi nuevo poemario que se va a titular seguramente este torcido amor la ternura de los ahogados escribo estos versos que ahora os voy a leer dedicados a un personaje muy curioso el poeto e inicio el poema con las palabras de Gloria Fuertes que decía indignada ya entonces con los Javieres Marías de su momento que se empeñaban en considerarla poeta menor infantil decía Gloria la mujer que escribe poesía es una poeta el hombre que escribe poesía como mucho es un poeto poeto intento respetable de Aedo Burgués pertrechado con viejuno chaleco de lana y gafas bien espesas de la experiencia mudas en calcomanía de maestros tuyos esos señores gagá de la poesía que aún presentan en literarios círculos subtitulas existencia rango y pelúculas checas banda sonora en francés coreano y luso sabina camarón y los chichos y te sueltas la pelambrera desde tu rancia habitación de solterona urdes sin mesura magnos libros de poética pueblas nuestro mundo de opiniones doctas de enanos hijos autopublicados y revistas de la jet literaria manejas afectados vocabularios y culturalmente estás siempre en lo más ap denostas socarrón a vivos y muertos que osan atreverse te achicas este literario espacio para sólo caber tú creo que en realidad ibas para drag pero te quedaste en lo arrastrado cuando intentabas beneficiarte la queen entregas tu verso recitándote encima a voz low y seductriz eso sí tanto talento no lo captará la turba y las titis esperan luego en el bar tu reino no es de este mundo truán señor irrespetable ponente sustentado en vino mujeres palabras tu alimento es el pellejo arrancado de tus amigos algún aspirante más joven y por supuesto las poetisas en fin que cada vez que abres el verso precioso mío allá en el medio evo muere un trovador bueno también muchas veces aparte del sentido del humor que para mí es clave necesito volver a la realidad que me importa este poema que en breve sacaré con cangrejo pistolero es un poco el resultado de una experiencia un poco dura en mi vida y así consigo también explicarme y consolarme entre los versos cuando hay algún tema que me duele especialmente lo paso por el filtro de la palabra para que no sea tan punzante y me permita diluirme con lágrimas más serenas este es el caso de este poema que también pertenece a este nuevo libro padre no escribiré elegías si decides marcharte no tendré el verso para poemas en esos días solo llanto y desconsuelo así que déjame arrullarte aquí ahora a tus mansos ochenta y nueve años mientras te miro dormido en la silla del comedor cansadito de tanta vida mi rey pescador superman el gran capitán bello varón de manos como redes que emizaban en el aire enseñándome a no asirme en exceso al suelo y confiar me recuerdo minúscula siempre subida a tus hombros eras un amoroso cristóbal un gigante de dulzura ilimitada aprendí de tu modo de querer a mamá incurable amante solícito y cuidadoso por eso tu hija te ha salido trovador también me mostrabas las maravillas de adorar la naturaleza y su asombro los montes tu mar y ahora un pájaro ese gato el lagarto dos perros la vaca ovejitas o un pavo real devotos sin iglesias de la virgen del carmen habías procesionado de rodillas en el puerto en viernes santo también me susurrabas mira ese que viene se llama velaz y oraz y a mí el alma se me erizaba al reconocer en los ojos del cristo la dulzura de los tuyos a tu lado nada era malo peligroso u oscuro tanta luz emana esa esencia tuya tu porte tu fuerza me han mostrado la senda de la compasión y el respeto y es que los hombres pueden llorar cuando están tristes o recuerdan a su pequeño hijo muerto cuando supiste que yo tu palomo cojeaba fuiste todo aliento y confiaste en mis alas sin saber sabes todo lo mujer marica que soy y aún de vez en cuando alternas género me nombras masculino femenino ambos dos pintas ahora coloridos mandalas trazas líneas con la bondad de tus dedos torcidos por las edades y mientras me enseñas tus dibujos geometría para mí sagrada tan viejito y aún risueño a mí se me clava una saeta gitana en el pecho de pensarte padre mío subido por vez primera sobre mis hombros gracias ya no os voy a poner otra vez de mal rollo os pongo de buen rollo quedan cinco minutos no sé qué hacer pueden ser seis bueno pues os voy a hablar de algo que es complicado para las personas que somos extrañas e inhóspitas como yo que es la maternidad a mí me ha tocado bueno me ha tocado me ha venido en suerte criar o pseudo criar a dos hijos que no son míos y yo siempre he querido tener hijos pero he tenido mi barrera corporal que no bueno y por eso y por eso en un momento dado me quise despedir de Jairo ese hijo que no voy a tener nunca y le escribí esto hijo mío que no existes Jairo ahora ya sé que no vendrás me lo han insinuado los días contados con tedio y fatiga estas manchas de vejez en el dorso de las manos el olor a muerte de mi propio flujo y esta rabia al ver a los hijos de otras mataría sus crías por despecho lo juro no regresarás del Sheol bello niño no podrás encarnarte aunque te dibuje cientos de veces en la palma de la mano gitanito de largas pestañas tierno y quijote como yo por eso ha llegado el momento de confesarte cuánto te he querido a pesar de que no me vivas de que te invente la sonrisa para no morirme de tristeza cada día la falta es mía que no soportaría estar hinchada por ti ser hembra preñada y odio mi mente por este desacuerdo porque te he deseado cada día y soy incapaz de venirte a buscar mi cuerpo no puede albergarte y el de las demás ya estaba ocupado antes hijo mío hijo mío hijo mío que no existes que te acuno en el aire que te amamanto con llantina que no te he parido y aún así me ha roto el dolor de tu carencia contracción desgarradora de saberte de haberte perdido sin haberte encontrado antes miro mi vientre redondo y solo veo grasas saturadas y soledad nada es dulce y suave no hay pataditas no hay miradas cómplices no hay música clásica que ponerte hijo mío no entiendo las maternidades diversas solo siento desolación a demanda nunca podré hablar desde el útero porque es baldío y confuso como mi sexo Jairo quiero que perdones a tu madre he sido cobarde y ahora demasiado viejo ya no vendrás y tenía la canastilla a punto la tejí sin saber porque estas manos no entienden de puricultura ancestral solo de trillar barbechos ajenos tu canastilla es de hojas y ramas y pelos de animal de mucha desesperación ni almizcle no hay nana solo canto del cisne mejor que te hayas quedado allá quizá nos veamos en la próxima vida total esta esterilidad es solo cuestión de muerte Jairo dos minutos ¿estáis bien? ¿os duele mucho el culo o cómo va esto? bueno va pues le voy a hacer un homenaje a Mary leyéndole antes del último el de Dits in my bowl ya que lo ha nombrado ahí vamos así nos dejo con tanto pesar y espesura poética profunda ya veis que la vida me ha tratado muy mal bla bla bueno Dits in my bowl chamaquita the camionero dice que adora tus tetas como se mueven se bambolean todo el rato le miran le llaman por su nombre Manolo y le piden un magreo supremo un magreo de los que hacen historia con sus suspiros pellizcos y risitas esa zorra me provoca con sus tetas sí señorita I like you me gustas honey arriba y abajo abajo y arriba no paran me incitan me miran con su duro pezón y entonces casi casi decido abandonarlo todo divorciarme de mi mujer huir de Iowa contigo comprarme una caravana y tener tres perros feos me gusta verte la cara de mala puta que pones cuando me enseñas las tetas como si no hicieras nada como si aún fueras inocente y casta vestidita de blanco pero las dos lo sabemos nos lo gritamos que el camionero who lives inside me hoy te abrirá su cabina nena de par en par el último bueno antes de leeros el último termino mi intervención no sin antes agradecer enormemente el atrevimiento que han tenido en invitarme desde el porvenir de la revuelta en especial del seminario evidentemente millones de perversas para participar con este striptease emocional en esta mesa redonda y que ha resultado tan enriquecedora tan fantástica y he estado al final muy a gusto porque me daba un poco de miedo el contexto amaderado y así tan formal gracias Lucas y Alberto genial volveros a ver un conocerte a ti y espero volver muy pronto a Madrid a presentar el nuevo poemario eso estaría bien y seguidme de algún modo venid esas cosas os leo mi manifiesto personal como último ya he dedicado pues a tantas locas que como yo que me han amado acompañado consolado y ayudado a crecer cuidado las locas las locas venimos en masa las locas sacamos las uñas y zas te arañamos la otra mejilla cuidado las locas las desviadas cuecas maricas travelas torcidas feas y extrañas y extrañas te pegamos con el bolso pisoteamos tus valores te escandalizamos entera cuidado las locas invadimos tenemos negocios somos tus doctoras maestras y monjas estamos por todas partes nos casamos y adoptamos estropeamos a tus niñas huérfanas te vendemos el pan amasado con manos de culo de pecado de sida de noche te rozamos en el metro te pagamos el sueldo te limpiamos las camisas te miramos en los baños cuidado las locas somos todas y estamos cabreadas las locas te arañamos te pegamos y escupimos te mostramos nuestros cuerpos te tocamos el falito te sobamos las ideas rompemos tus esquemas cuidado que va a ser que ahora no tememos a tus perros a tus porras o a tus palabras a tus condenas o a estar presas porque ya hemos estado allí mucho tiempo generaciones de exilios condenas cárceles campos palizas sangre dolor lágrimas travesti de mierda maricón bollera contra natura vergüenza ajena cuidado las locas las locas contagiamos te pegamos cualquier cosa te volvemos rarita sin quererlo cuidado las locas contagiamos contagiamos la fuerza el coraje las ganas de luchar y el poder vivir por fin sin miedo las immigracias las Bueno, queríamos dedicar todavía el rato que nos queda a preguntas, comentarios, un poco de interacción para que no termine aquí. Es una manera fantástica de terminar, sería fantástico, pero también está muy bien que hablemos. Entonces, ¿hay preguntas, comentarios? Si no, podemos pedir a Chus que nos siga leyendo poemas. Yo voy a hacer un comentario, más que una pregunta, y es que, como os podéis imaginar, después de haber escuchado lo que habéis escuchado, hay todos estos estereotipos sobre dedicarse a la poesía, no solo como escritora, sino como académica. Y yo digo, oh, y esto es lo que haces. Y yo siempre digo, no tenéis ni idea de lo que me divierto. Os hacéis una idea de lo que es trabajar con gente así, aunque en el caso de Chus es particular, como ella sola, pero bueno, y la calidad que tiene. Pues eso, que creo que hay muchísimo talento detrás de todo lo que hace, pero mucho, pero mucho. Y lo hace de la mejor manera, que es haciendo reír y diciendo unas verdades como puños. Tenemos un comentario. No sé si llamarle alma al corazón y la gordura y el cuerpo y todo lo demás, ¿no? Entonces, porque ha sido muy emocionante, así como después de la mesa que hemos tenido antes, en donde las diversidades han estado dispersas, aquí ver las que se pueden hacer un destilado y resultar un perfume tan gustoso. Gracias. Bueno, yo ya me ir respirando todavía después de escucharos, que me han encantado todas las intervenciones, ¿no? Y bueno, y los poemas de Chus, como no, ¿no? Y estaba pensando que, la habéis mencionado en varias ocasiones, a Gloria Fuertes, ¿no? Y es algo que vengo pensando un tiempo ahora que se le están haciendo homenajes, ¿no? Ha salido un libro con sus poemas, ¿no? Y su vida. Hemos tenido una exposición de fotos aquí en Madrid. Que en realidad, nosotros cuando crecimos, yo estoy ya en los cuarenta y pico, nadie nunca nos dijo, pero durante mil años, ¿no? Que era una poeta lesbiana. Ni que era poeta, ni que era muchísimo menos lesbiana. Ahora escucho que es lesbiana queer, que me ha encantado. Pero imagínate si nos hubieran contado hace años, para empezar, que era lesbiana, ¿no? Entonces, nuestras infancias, nuestras crecimos con esa falta absoluta de referentes, ¿no? Y estaba, mientras os escuchaba, estaba pensando en qué habría cambiado realmente que nos hubieran dicho que esos poemas que nos leían por la noche, que leíamos en el cole, que recitábamos... Yo me acuerdo que hasta aprendimos alguno, ¿no? De memoria. Que esa poeta era lesbiana, que es que a esa poeta le gustaban otras mujeres, además de ser pobre, vivir en lavapiés y todo lo que hemos aprendido después, ¿no? Y, bueno, que me parece también como muy símbolo de precisamente todos esos silencios, invisibilidades, negaciones con las que hemos realmente crecido, ¿no? Y aquí estamos, somos muy supervivientes de todo eso, ¿no? Y ahora a todo el mundo le fascina a Gloria Fuertes, menos al señor Marías, que no nos tiene por qué importar nada de lo que dice, obviamente. Pero todo el mundo era superfan de Gloria Fuertes y tal, cuando Gloria Fuertes era una poeta de críos y de crías y nadie nunca nos contó nada y mucho menos que era bollera, ¿no? Referido a eso, yo estoy totalmente de acuerdo, aunque yo siempre he dicho que cuando me dio la intuición de que tenía que escribir sobre Gloria Fuertes siendo bollera y queer, que esto me lo saqué yo, ¿eh? Que conste. Me decía todo el mundo que me iban a matar a palos. Pero esto, o sea, sin broma, lo empecé a plantear en ciertos círculos académicos y me decían, te van a llover por todos los lados. Y yo me empeñé, ¿pero por qué me empeñé? Porque es verdad que nunca nos lo habían dicho, ¿no? Pero yo sí recuerdo que yo tenía una fascinación, y me imagino que esto le ha pasado a más de una persona presente, una fascinación tremenda con ella cuando era pequeña y la veía por las tardes y las noches contar esos cuentos con esos trajes y esa corbata, y esa cosa tan diferente, ¿no? Que era ella. Y a mí me fascinaba ese personaje. Era una cosa... Entonces, yo sabía que había algo muy diferente en ella, pero no sabía el qué, ¿no? Pero es a lo que vamos, es la cosa del silencio. Todo el mundo decía, es que no puedes hacer eso, porque si sacas eso, para empezar, eso es imposible, eso no está en su poesía. Y yo le decía a la gente, ¿pero alguien se la ha leído, que no sea la de niños, intentando ver si dice otra cosa? No, es que no está, que es una cosa que se dice siempre. Es que no está y, además, ¿qué tendrá que ver? Esto Medi te lo puede decir, os lo puede decir, es el gran elemento que se nos saca siempre, ¿no? A las que nos dedicamos y a los que nos dedicamos a esto. Que qué tendrá que ver con quién se iba a la cama a la hora de lo que escribía y por qué nos empeñamos en encontrar cosas que no están. Pero, claro, yo creo que dejamos más que claro que están, eso para empezar, ¿no? Y, segundo, es que no se trata de con quién se iban a la cama. Es una cosa mucho más profunda que todo eso, ¿no? Aunque casi parece que ha hecho un juego ahí. Mucho más profunda que todo eso. Y estamos hablando de identidades, estamos hablando de ser, estamos hablando del derecho a existir, el derecho a tener una voz. Y, claro que está, ¿cómo no va a estar? Es muy interesante. Y es lo mismo, tú lo has dicho, ¿no? Cuando estabas hablando ahora de lo de Javier María y estabas diciendo lo de, claro, Gloria Fuertes. Bueno, yo te diré que a mí me ha pasado. Lo que pasa es que, claro, a mí me da, a esta altura ya me da lo mismo. Y sé que a ella también porque presentar sobre la poesía de Chus García en un contexto académico, pero de los rancios, que le digo yo, ¿eh? De los esposos. Sí, que es una cosa muy particular, que va muy bien, de los rancios. Y yo tener gente delante que yo no sabía si le iba a dar una apoplejía. No les da, al final. ¿No? O qué iba a ser la cosa, porque, ¿no? Era como, y recuerdo que luego venían y me decían, ¿y usted se llama? Pero, claro, no os creáis que era porque se iban a quedar con mi nombre porque les iba a gustar la cosa, ¿no? Sino que, ¿qué hace esta dedicándose a eso? Monta de otra cosa. Claro, y yo no hacía más que decir que la poesía de Chus era un referente en este momento, ¿no? Y una línea de continuidad. Y esto lo he dicho en más de un sitio, ¿no? Que nadie como ella nos hace ver ese paso hacia otro modo de entender el mundo y las identidades, ¿no? Y que no puedo esperar a que escriba más. Por eso me he alegrado tanto cuando lo has dicho. Bueno, pues con una apoplejía. O sea, que a mí lo de María no me extraña porque desgraciadamente no es el único, que es lo que quería decir. Que todavía hay mucho camino que hacer y, o sea, que apoyando lo que escribe ella y otras poetas que entienden es otra buena manera de demostrarles que sí hay otra cosa que se llama calidad y que no tiene que ser el canon rancio que ellos han montado. O sea, que me parece que es otro motivo para que compréis poesía. Hola. Nada más es un comentario porque estaba pensando en lo que decía Elena y esto es más bien para las que trabajáis en la universidad y os encontráis con esta cuestión de por qué estáis estudiando esto, de que la sexualidad de la gente no interesa a la hora de estudiar los textos, ¿no? Entonces, lo pienso porque tengo una formación de base en literatura y es cierto que nos han hecho comer todo el rato las historias de la figura de la mujer en Petrarca y en, yo qué sé, y cuando estudiamos, y eso en la poesía, y si estudiamos, pues, ficción, novela, pues lo mismo, ¿no? Las relaciones heteros, las relaciones que representan estas, pues ahí está. Pues siempre si está eso, pues también queremos que esté lo otro. Y es por ahí, creo que es una manera de centrar en esto y seguir o intentar visibilizar las otras sexualidades e identidades de género que están también en la poesía, que están surgiendo, por fin, por Dios. Y, bueno, que hay que, creo que en las literaturas es un área donde hay mucho que trabajar todavía, por eso enhorabuena y muchas gracias. Hola, gracias a todas por, bueno, quiero dar las gracias a los organizadores porque los dos paneles han sido fantásticos. Yo sigo emocionada con el primero. Creo que hay que darles muchas gracias a esos pioneros que nos han allanado y pioneras que nos han allanado la vida a los demás que veníamos después. Una pregunta muy general para que habléis y os explayéis un poquito. A mí, escuchándoos, y yo que sabéis que vengo del estudio de la novela, sobre todo no de la poesía, soy una absoluta inculta en la poesía, pero me llama la atención cuántas escritoras lesbianas, trans, escritores gays, se han refugiado en la poesía. ¿Por qué? ¿Qué ofrece la poesía a nuestra comunidad? Es una pregunta muy abierta, pero ¿qué os parece? Yo no creo que podamos, digamos, encontrar la respuesta para tantos casos y casos diferentes, ¿no? Pero, bueno, la poesía es un género que tiene unas normas distintas y entonces, de algún modo, te da la posibilidad de, a través de una voz poética, hablarle a un tú, ¿no? Las primeras sospechas que teníamos cuando éramos estudiantes de que se trataba, por ejemplo, de un poeta gay que tampoco nos lo decían, no nos lo decían ni de Cernuda ni de Lorca, es que no lo decían de nadie, ¿no? Es que no lo decían, simplemente no al lugar. Era cuando aparecían los muslos, por ejemplo, determinadas partes del cuerpo que no es que no apareciera en otros poemas, es que aparecían sobre todas esas partes del cuerpo. Es decir, y desde un yo que en principio no está marcado con el género en nuestra lengua a un tú que tampoco está marcado con el género, la poesía en ese diálogo ha permitido expresar, digamos, deseos no heterocis, ¿no? Porque incluso los cuerpos se pueden transformar. Pero bueno, yo creo que poesía y da igual el género, es que me da igual. Volviendo a lo que comentaba Gracia de Gloria Fuertes, es que, y Elena lo ha trabajado, es que Gloria Fuertes soñaba ese mundo al revés, incluso en los poemas infantiles. Por ejemplo, otra realidad que no tiene que ver con la sexualidad, ¿no? ¿Cuántas personas aquí conocéis el cuentito este, el cuento de El soldadito de plomo? ¿Cuántas nos acordamos, porque yo no me acordaba y me lo encontré hace poco, de que le falta una pierna? ¿No? Es un cuerpo distinto y en cambio de repente no, esto está borrado, ¿no? no se lee desde esa capacidad diversa o diversidad funcional, ¿no? Hay cosas que están, simplemente que las herramientas tampoco las subrayan, no nos enseñan a ver eso, al contrario, nos enseñan a no verlo y hay que cambiar también las metodologías, las herramientas y eso tú lo sabes y lo sabemos todos los que enseñamos en literatura, que tenemos que construir una mirada y unos instrumentos distintos. Yo es que parece que lo has hecho a propósito, Gemma, juego con ventaja en la pregunta y voy a decir por qué, porque cuando estaba escribiendo el libro, del que estábamos hablando antes, como trata precisamente de todas las épocas con figuras de identidades no normativas, pero lesbianas, una de las cosas que me tuve que plantear o que pensé yo que iba a ser importante que contestara es por qué todas buscan ese modo de poder expresarse, esa subjetividad de la que hablaba antes en la poesía y no en otros géneros. Entonces, le tuve que dar muchas vueltas a la cabeza, ¿vale? Al final, parece que muy mal no ha quedado porque el libro lo publicaron, así que es en la misma línea de lo que dice Mary, un poquito más elaborado, si quieres, lo que encontré y esto no lo he sacado yo, esto lo decían Gilbert y Kubart, dos críticas muy conocidas, que analizando la figura de las poetas en la época de Shakespeare, las mujeres, se dieron cuenta de esto y es que dentro de los géneros literarios, la poesía es el género donde el yo está más presente y hay una, es asertivo, ¿no? Es una, un énfasis en el yo en lugar de una difusión, una difuminación de ese yo que es lo que hacen los otros géneros. Entonces, mi teoría es y sigue siendo que dado que no existimos y que somos completamente invisibles, si el modo en el que necesitan darnos entrada a todo a ese mundo diferente, a esas otras realidades es situándose y reclamando ese derecho a existir, lo primero que tienen que hacer es hablar desde el yo, ¿no? O sea, y sabemos muy bien aquello de que es el lenguaje el que acaba produciendo el mundo y produciendo las realidades. Entonces, en el momento que se convierten en el sujeto porque tienen un yo y una voz, ya se sienten con la autoridad de ser escuchados y de existir y decir lo que quieran decir. Entonces, eso para mí es uno de los motivos, ¿no? El otro, y se me acaba de ir la olla, perdonadme, pero es que con lo del ya, bla, espera. Ah, el otro es también una cuestión de que desde ese espacio pueden expresar de modo breve, si quieres, pero cosas muy intensas que necesitan decir, ¿no? Y se me sigue olvidando la última que iba a decir, pero esa era la idea general, ¿no? Que tienen esa idea del yo asertivo desde el que se pueden situar y a partir de ahí en lugar de borrarse, porque ¿cómo te vas a borrar si no te dejan existir? ¿No? Eso era básicamente. Hola, yo quería recontinuar la pregunta de Gemma, me parece súper interesante. Yo no soy poeta, soy dibujante, que para mí es la poesía del trazo, es lo más cercano visualmente a la poesía y para mí es algo importante cuando trabajo con la poesía visual o con, ya sé que no es el término correcto porque existe la poesía visual, pero yo es como considero el dibujo, también pensar en cuestiones de memoria y de la importancia de la historia oral. Por lo menos para mí el dibujo siendo un medio tan barato, tan simple, que se puede hacer en cualquier sitio, se puede hacer rápido, que hemos hecho todos, aunque solo sea un garabato en la mesa del colegio, eso permite que identidades y experiencias que son prohibidas puedan ser pasadas de unos a otros y creo también que a lo mejor, esto es solo mi opinión, no soy experto de poesía, la capacidad de la poesía a transmitir una historia silenciada, es muy importante porque juega también con esa posibilidad de la memoria, de los trovadores, que decía Chus, que a mí me encanta, de la narración y entonces creo que es un arma para contar nuestras historias que han sido silenciadas por los regímenes. Al hilo con lo que dice es que además estoy completamente de acuerdo y bueno, soy amante absolutamente del cómic, a mí me retrotrae a los cantares de ciego donde se aunaba la imagen con la voz, la poesía y ese contar historias ocultas pues de pueblo en pueblo, y una de mis obsesiones que bueno, ya lo habéis visto es la comunicación, yo uso el vehículo poético porque para mí es más fácil llegar, es más fácil ser contundente, es más fácil en pocas palabras deciros exactamente lo que os quiero decir, si os va bien, bien y si no, oye, ya tendréis tiempo de tomaros sales de fruta. O sea, yo creo que esa es la capacidad tan potente de la poesía, ¿no? Directo al corazón, zasca y esa comunicación y ese aunar imágenes, historias, recuerdos e inventar lo que decíamos verdades, mentiras, pero que en el fondo siempre estamos intentando comunicar simplemente, para mí es comunicación absolutamente. ¡Bravo! Gracias.